Saquer, saquer, saquer. Cuando nosotros hablamos español lo hacemos porque hemos escuchado desde que somos pequeños el español. Entonces de alguna manera aprendemos a utilizar los patrones de habla, respuesta e identificación entre la palabra, nuestra idea y lo que estamos viendo que ocurre a nuestro alrededor. Lo mismo podría pasar en nuestra mente si nosotros hubiéramos siempre escuchado un idioma maya, pero no lo hemos hecho. Por lo tanto va a ser un poquito difícil adquirir estos procesos que están a nivel neurológico, a nivel cerebral, para poder identificar la forma de hablar de un idioma maya. Los verbos con los que estamos trabajando, ajo, baan y ya, son verbos transitivos. Transitivos quiere decir que trasladan la acción desde la persona o del ser que está haciendo la acción hacia un objeto externo. Aquí tengo una lista de verbos transitivos. Bien, lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo, es decir, en nuestras actividades 1, 2 y 3 de la guía, la actividad número 13, es traducir oraciones de cachiquel a español y de español a cachiquel. Pero previamente tenemos que detectar cuál es el patrón de sonidos, de letras que aparecen en los verbos. Y también en la actividad 2 tenemos que construir vocabularios ilustrados, muy sencillos, de cosas de las que vamos a hablar. Entonces, los tiempos en cachiquel son sumamente básicos. El tiempo completado o pasado es una acción que ya se hizo, ya se terminó, comenzó, se terminó. El tiempo presente es lo que se llama una acción no completada, es lo que se está haciendo. Y el tiempo futuro o potencial es una acción que se va a hacer, o que se prometió que se va a hacer, pero que no se ha comenzado y por lo tanto no se ha terminado. Los tres marcadores son los tres sonidos. Para el pasado, lo que ya está completo. Para el presente, lo que se está haciendo. Ahora, este es un modelo simplificado de la conjugación de cualquier verbo transitivo y aplicándolo a la tercera persona del singular exclusivamente. Es decir, como son verbos transitivos, estos verbos se refieren a que se van a aplicar o la acción va a caer sobre algo. Algo que está definido en tercera persona singular. Entonces, ese algo que está definido en tercera persona singular no lleva ningún marcador. Solamente lleva el marcador de la persona que está haciendo el trabajo o la acción. Por ejemplo, en la expresión shu-ya-wish, shu-ya-wish. Aquí el verbo shu-ya tiene tres partes. Ya que es dar, esta es la acción. Lo que vamos a dar está afuera de esta primera frase. Ya es lo que vamos a dar. Quien lo da es u, es decir, él. Él lo da. Y qué es lo que da esto, la tortilla. La tortilla. Pero como la tortilla es la tercera persona singular, no lleva ningún marcador. Es decir, no se habla, no se menciona y tampoco se escribe en la frase verbal. Y shh es que ya lo dio. Entonces, cuando nosotros decimos shu-ya-wish, quiere decir, él dio tortilla o él dio la tortilla. Cuando cambiamos el marcador de tiempo por n, es decir, por el tiempo presente, quiere decir que él está dando la tortilla. Decimos n-ya-wish. Él está dando la tortilla. Él da tortilla. N-ya-wish. El idioma cachiquiel es un idioma de mucha economía. No se preocupa de usar muchas palabras para explicar lo que está pasando. En este caso, el que está explicando cuándo se está haciendo las cosas es el prefijo n. Entonces, cuando yo digo n-ya-wish, quiere decir que él, el marcador de la persona que lo está haciendo, es u. Y esto se refiere a la tercera persona, él o ella. N-ya-wish, esto ya es la acción que está haciendo. Y wish, donde aparece wish, porque en español decimos, él da la tortilla. Simplemente, al no haber ningún marcador en este lugar, al no haber ningún marcador en este lugar de la frase verbal, inmediatamente se está diciendo que n-ya-wish, se refiere a que él da, lo da o la da. Pero, ¿qué es lo que da? La tortilla. Y la siguiente forma de expresar esto es con el marcador sh-t, que quiere decir, lo dará, lo hará. Sh-tu-ya-wish, quiere decir que él dará la tortilla. ¿Quién va a darme la tortilla? Sh-tu-ya-wish, él dará la tortilla. Y en cachiquel hay que ser muy específico para representar lo que se va a dar. ¿Quién me va a dar la tortilla? Sh-tu-ya-wish, sh-tu-ya-wish, él va a dar la tortilla. Es decir, cosas que nosotros abreviamos en español, en cachiquel hay que mencionarlas muy bien. Esto es en lo que se refiere al tiempo, y a quién está haciendo la acción y qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el verbo está comenzando con una vocal? Entonces, ya no vamos a usar el marcador u, para referirnos a quién es el que está haciendo la acción, sino que vamos a usar el marcador rr. Entonces, por ejemplo, en este caso, él quiere tortilla o él quiso tortilla, vamos a decir sh-ra-jó-wish, sh-ra-jó-wish, el quiso tortilla, el quiso tortilla. Si nosotros cambiamos el marcador de tiempo de sh-a-m, quiere decir que la acción se está haciendo, la acción se está haciendo. Vamos a decir, este cuadrito que está acá indica que dentro de esta frase nos estamos refiriendo a esta cosa. Y este marcador que está acá indica quién es el que está haciendo la acción. En este caso, él o él. Cuando nosotros decimos rr-jó-wish, estamos diciendo él quiere tortilla. Quiere decir que en este momento él desea la tortilla. Rr-jó-wish, él quiere tortilla. ¿Qué es lo que busca ese señor? Rr-jó-wish, él quiere tortillas. Si nosotros cambiamos el marcador incompletivo, es decir, del presente, por el potencial que es sh-a-wish. Entonces vamos a decir, él querrá tortilla. ¿Qué es lo que viene a traer él? Él va a querer la tortilla, él va a desear la tortilla. Rr-jó-wish, sh-ra-jó-wish. ¿Pero por qué es este cambio de u a r? Es por la letra o el sonido con el que comienza el verbo. La u se usa cuando el verbo comienza con consonante. Y la rr se usa cuando el verbo comienza con vocal. ¿Qué pasa cuando ahora no es él o ella el que está o quien está haciendo la acción? Sino, por ejemplo, soy yo el que está haciendo la acción. Entonces, hay dos marcadores para indicar que yo soy el que está haciendo la acción. El primero es in. Este se usa delante de consonante. Delante de consonante. Y el otro marcador es in. Que se usa delante de vocal. Ahora, quiero aclarar que este es un problema que está un poco mal definido en el cachiquel. Pero se está empezando a consolidar un criterio de que estos son los elementos que hay que usar cuando se indican estas situaciones. Por ejemplo, en este caso. Yo voy a decir shin. Este es el sh. Esto es lo que yo quiero, que es esto. Como es la tercera persona singular, no la voy a indicar. Y cuando yo digo in. Cuando yo tengo un verbo que comienza con vocal. No voy a usar la primera variante. Sino voy a usar la segunda. In. 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 Wajo. In. Wajo. Entonces, cuando yo construyo el, la palabra. Entonces, yo voy a decir shin. Shin. Wajo. Y esto se lee yo quise tortilla. Shin. Wajo. Wesh. Shin. Wajo. Wesh. Yo quise tortilla. Entonces, vamos a dejar esto siempre con su cuadrito. En este caso, vamos a usar el marcador de primera persona. Es la primera persona la que está haciendo la acción. Yo. Y el verbo. Shin. Wajo. Wesh. Por ejemplo, si la acción se está haciendo ahorita. En este momento, entonces, ya voy a usar el marcador un. Entonces, la frase o la construcción verbal ya se lee. Wajo. Wesh. Yo quiero tortilla. Nin. Wajo. Nin. Wajo. Wesh. Yo quiero tortilla. Esto es un poquito más complicado en cachiquel, pero vamos a dejarlo ahí. Nin. Wajo. Wesh. Entonces, nin. Wajo. Wesh. Es una expresión que dice yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Tortilla. Nin. Wajo. Wesh. Y si vamos a usar el marcador de tiempo futuro, entonces, solamente vamos a escribir, vamos a cambiar el marcador al tiempo futuro que es shht. Entonces, ya voy a decir shhtingwajo. Wesh. Shhtingwajo. Wesh. Esto quiere decir que re. Tortilla. Shhtingwajo. Wesh. Por ejemplo, vamos a usar ahora el verbo van, 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 que quiere decir hacer. Entonces, vamos a usar otra persona. Por ejemplo, vamos a usar i o iw, i, iw, i, iw. Este es el marcador para la segunda persona plural, ustedes. Entonces, si yo digo, hicimos tortillas, entonces voy a usar el marcador de tiempo shht. Si yo digo, ustedes hicieron tortillas, voy a usar el marcador de tiempo shht, para el tiempo, ya las hicieron. Y si la persona que lo está haciendo es la segunda persona plural, entonces yo digo, ustedes, ustedes, hicieron la tortilla. Pero como el verbo comienza con una consonante, entonces voy a usar simplemente el marcador de persona i, que es una vocal. Entonces, al unir esto, voy a decir, si, ben, o si, van, weish. Ustedes hicieron tortilla. Si, van, weish. Ya las hicieron. Ya están hechas. Si yo cambio el marcador de tiempo por n, quiere decir que las están haciendo ahorita. Ni, van, weish. Ustedes hacen tortillas. Entonces, la construcción verbal queda de la siguiente forma. Ni, van, weish. Ustedes hacen tortillas. Ni, van, weish. Ustedes hacen tortillas. Y, si cambio el marcador de tiempo por shht, esto es, en el futuro, ustedes harán tortilla. Shhti, van, weish. Ustedes harán tortillas. Shhti, van, weish. Weish es el producto que sale del verbo, van, que es hacer. Entonces, van, quiere decir muchas cosas. Hacer, fabricar, producir. Entonces, shhti, van, weish, también se puede traducir como ustedes fabrican tortillas. Y esto se debe a que el cachiquelo es un idioma muy generalizante. Que, con una palabra, puede representar muchas situaciones de la vida real. En nuestra guía trece, solo estamos usando tres verbos. Van, hacer, producir, fabricar. Ya, dar. Y ajo, que es querer o desear. Pero estos elementos de la construcción verbal se pueden usar para cualquier tipo de verbo transitivo. Por ejemplo, para el verbo naoji. Tenemos acá, naoji. Pensar. Pero siempre en estos verbos hay que decir qué es lo que yo pienso. Por ejemplo, si yo digo naoji. Pienso la lección. Ritijoní. Por ejemplo, si yo digo naoji. Naoji. Tengo que decir qué es lo que estoy pensando. Entonces, en este caso, por ejemplo, tijoní. La lección. Ritijoní. La lección. Pienso la lección. Pero aquí tengo que completar con cualquiera de estos elementos, solo para la segunda persona plural. O bien, tengo que utilizar los elementos adecuados dependiendo de la persona con la que yo quiero expresar. Por ejemplo, que ahora voy a hablar de tú. Tú eres el que está haciendo la acción. Tú eres el que está haciendo la acción. Entonces, delante de consonante es A y delante de vocal es AW. Tú, AW, A y AW. Eso eres tú. AW o AW. La diferencia es que la A simple se usa delante de un verbo que comienza con consonante, mientras que la AW se usa delante de un verbo que comienza con vocal. En este caso, naoji comienza con consonante. Por eso, el que está haciendo la acción eres tú. Viene aquí como A. Y como se está refiriendo a este elemento, es decir, a la lección, esa lección. Entonces, aquí delante de la A no hay nada. Nos pasamos directamente al tiempo. SHA NA OJIF RITIJO NIK Tú pensaste la lección. Si nosotros cambiamos esa SH por la N y ponemos NA NA OJIF RITIJO NIK, estamos diciendo, tú piensas la lección. NA NA OJIF RITIJO NIK quiere decir, tú piensas la lección. Y si lo cambio acá por SHT, STA NA OJIF RITIJO NIK, entonces estoy diciendo, tú piensas la lección. STA NA OJIF RITIJO NIK. Ahora bien, estos verbos, como he dicho, son verbos transitivos. Necesitan algo. Necesitan un QUE estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esa es la característica de estos verbos en cachiquel. Ahora, utilicemos otro verbo. Por ejemplo, de todos los que tenemos acá, vamos a ver algún verbo que comience con una vocal. Por ejemplo, el verbo AJO, QUERER. Entonces, no vamos a usar NA OJIF. Ahora vamos a usar un verbo que comienza con vocal. Si es un verbo que comienza con vocal, esta persona tendrá que tener una consonante en medio para conectarse con la palabra que viene, que es con vocal. Entonces, aquí sería AJO, AJO y AJO. Dice que estos forman palabras unidas. No hay espacios entre las palabras. Algunos separan una parte de la otra y entonces ya no están escribiendo correctamente el cachiquel. ¿Y qué es lo que quiere? RIK KUTUM. KUTUM quiere decir muchas cosas, pero dos cosas importantes que quiere decir es KUTUM quiere decir comida. Y en algunos casos KUTUM también quiere decir carne, algo que sustenta, algo que sustenta el estómago. Pero en este caso, utilicémoslo como comida en general. KUTUM quiere decir tú quisiste la comida. Tú quisiste la comida. KUTUM quiere decir tú quieres la comida. NAWAJO RIK KUTUM quiere decir tú querrás la comida. Ahora bien, nosotros queremos trasladar nuestro pensamiento en cachiquel al español. No se puede. Exactamente no se puede. Se puede decir de una forma aproximada. Porque la forma en que se observa la realidad y se explica la realidad en cachiquel varía un poquito, un pelín, de la forma en que se quieren expresar o explicar las realidades en español. Por ejemplo, ahora usemos otro de los verbos que tenemos acá, que es para demostrar cómo funcionan estos elementos a la hora de construir estas oraciones. Por ejemplo, vamos a decir que tú vas a lavar. Recordemos que SU quiere decir limpiar o lavar. Y CHA quiere decir limpiar o lavar. En este caso, utilicemos cualquiera de ellos. Limpiar es SU. Entonces, si nosotros queremos decir tú limpiaste el plato. LAK quiere decir plato. Entonces, ya no vamos a usar AJO. Y como el verbo que estamos usando, SU, es un verbo que comienza con consonante, tampoco vamos a utilizar la W. Entonces, vamos a decir SHA SU. SHA SU RILAK quiere decir tú limpiaste el plato. SHA SU RILAK. Si nosotros decimos tú limpias el plato, entonces vamos a decir NA SU RILAK, tú limpias el plato. NA SU RILAK, tú limpias el plato. Y si nosotros vamos a decir tú limpiarás el plato, entonces simplemente diremos SHA SU RILAK. tú limpiarás el plato. Así es como se utilizan estos elementos con los verbos transitivos. Y vamos a hacer más juegos sobre esto, pero más adelante. Y fuera de la guía, como una actividad de recuperación. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.